La Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, a cargo de Maribel Villalpando Aro, se encuentra actualmente enfrentando un desafío apremiante, la falta de cinco maestros en diferentes escuelas de la entidad. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades educativas, los padres de familia y la comunidad educativa en general, detalló la secretaria. Diferentes entidades educativas han denunciado la falta de maestros para sus escuelas. En la declaración otorgada por la Secretaría de Educación, expresó su compromiso con la resolución de ese problema y anunció medidas para abordar la falta de maestros, ya que actualmente se encuentran ocho áreas en las escuelas que se encuentran sin docentes. Déjenme comentarles, ahorita tenemos el reporte de ocho aulas que no están con maestro. De antemano tenemos una que está en los medios y que todos ustedes conocen, que es el Zacatán. Debo de decirles que en el caso de esta escuela tenemos un docente que pidió una licencia y la entrega el día ocho. Entonces, en el transcurso del primero al ocho, la persona, el docente no se presentó a trabajar y entrega esta licencia hasta el día ocho. Entonces, es posterior. Estamos en un tema de proceso para revisar la situación, porque realmente este tipo de situaciones se nos están presentando de manera cotidiana, que luego quieren justificar una inasistencia posterior a que ya estuvieron ausentes en el transcurso de ocho días, de diez días. Entonces, es necesario que en esta revisión que hagamos, ver cuál fue la situación, el por qué no la presentó en tiempo y forma, porque debe de ser cinco días antes de que se retire el maestro en caso de que tenga una licencia. También comentó que se llevará a cabo una plataforma digital que va a permitir en tiempo real que el director de la institución educativa pueda estar presentando en el momento en el que algún maestro le haga falta o algún personal de apoyo. El día de ayer se presentó ya lo que viene siendo una plataforma digital que nos va a permitir en tiempo real, que el director de la institución educativa nos pueda estar presentando en el momento en que algún maestro le haga falta o algún personal de apoyo le haga falta. Finalmente, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas reiteró que está tomando medidas proactivas para abordar la falta de los maestros en diferentes escuelas, con el objetivo de garantizar que los estudiantes continúen recibiendo una educación de calidad. La colaboración con la comunidad educativa y la búsqueda de soluciones a largo plazo son fundamentales para superar este desafío, concluyó la Secretaría de Educación Maribel Villalpando Aro.